...de mañana en la capital comunitaria en Bruselas. Lo hacemos para mostrar junto a todas las trabajadoras y los trabajadores de Europa nuestra indignación y nuestro rechazo a los discursos y a las políticas que están practicando en el Consejo, en la Comisión Europea que marca el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y que están siendo seguidas de manera resignada por parte de muchos gobiernos nacionales y particularmente por parte del gobierno de nuestro país. Discursos y políticas que están marcadas por el cinismo y por la indignidad. Y digo que estos discursos y políticas que están marcadas por el cinismo y por la indignidad porque hablar de políticas de austeridad, que es una expresión políticamente correcta para definir lo que son sacrificios muy duros de presente y de futuro para las clases trabajadoras europeas es un ejercicio de cinismo y es un ejercicio de indignidad porque son políticas que se llevan a efecto provocando muchos graves sufrimientos a aquellos y aquellas que hemos sido víctimas de la crisis financiera y simultáneamente con estas políticas cínicas se protegen a los que son los responsables y que son los que debían de pagar los sacrificios de la crisis. Los tratados de la unión para hacer otra política que se puede luchar contra la deuda se puede reducir el déficit y se puede conseguir porque tal y como se está haciendo ni siquiera eso van a conseguir, se puede conseguir de una manera mucho más equilibrada apostando por la recuperación del empleo, apostando por la actividad económica apostando por la preservación de nuestros sectores industriales y de los sectores productivos y apostando por preservar la seña de identidad más noble que tiene la Unión Europea que es su Estado del Bienestar, al que le quieren meter la piqueta y se van a encontrar con el movimiento sindical. Compañeras y compañeros, para concluir algunas palabras más en relación con la situación en nuestro país y hablar por razones de actualidad de un tema muy concreto. En este momento está reunida la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y están discutiendo de temas muy trascendentales como es el presente y el futuro de nuestro sistema público de pensiones. En ocasiones anteriores probablemente era explicable que las recomendaciones del Pacto de Toledo